Intentar evitar que en los cruces corresponda el equipo español a la Kinder de Bolonia. Mientras está procediendo, por eso ven ustedes la imagen ahora en oscuro, a la presentación de los equipos al Real Madrid y el CSK de Moscú. Damos la bienvenida a este partido a Moncho González. Moncho, buenas tardes. Buenas tardes Luis, buenas tardes telespectadores de Gran Vía 2. Bueno, pues yo creo que a pesar de la respuesta del público, uno imagina que por la jornada de fútbol, hoy es un partido de una suma importancia para ambos equipos. El Madrid con problemas de jugadores que van a estar ausentes y otros que no van a jugar en condiciones sobre declaraciones de los mismos. En el equipo ruso, otro equipo más con nuevos cambios, dos jugadores nuevos muy interesantes y uno se sorprende ver esta plantilla de jugadores y nombres de jugadores y ver este discontinuo caminar tanto en la Euroliga como en el campeonato de Rusia. Este equipo es completamente distinto para aquellos espectadores que tuvieron la oportunidad de ver nuestra transmisión. En el partido disputado en Moscú, con esos 20 puntos de ventaja del Real Madrid, le han cambiado la cara a este equipo a Alexander Gomelsky, que es el presidente del factotum del equipo, y Valery Tikonenko, que es su técnico, su coach. Sí, bueno, yo creo que además ha habido una interrelación un poco difícil entre todos ellos. El viejo legendario coronel, gran entrenador sin duda alguna, aunque su experiencia en Tenerife en el baloncesto español no fue muy afortunada. El señor Gomelsky, este personaje particular, ha expulsado, te sorprende, a Morgunov, casi titular en el equipo nacional ruso, no en un equipo de club. Ha recuperado a Fetisop, trae un chico norteamericano, por cierto, muy interesante, Kerner, y digo, e insisto, sobre el papel, este es un gran equipo de baloncesto. Y las grandes dudas, los lesionados en el Real Madrid, Mariantona González, buenas tardes. Y el difunto Paco Moreno, este seguramente no son sus hijos. Un gran abrazo, porque tiene un recuerdo de este club y de Málaga especialmente, extraordinario. Sabes que pasó por situaciones muy dedicadas en Huesca, el fallecimiento de su esposa, etc. Un tipo que luego Mariantonia va a entrevistar, habla un castellano algo perdido en la falta de conversación. Otro viejo legendario, experiencia personal, Andrei Fetisop en el fórum de Valladolid. Este chico turcan, mejor jugador por el momento en la Euroliga, insisto, sobre el papel, este es un equipo muy importante. Veremos si con estas incorporaciones hacen pasar una noche difícil a un Real Madrid, que también Tabak y sus centímetros, espero que ayuden, dado las alturas de este equipo de uso. Más datos para ponernos en situación. El CSK en la última jornada de la Liga Rusa, perdió contra el Kazán por 85-79. Ahora mismo son cuartos, con 10 victorias, 6 derrotas, en una competición en la que es líder el Ural, el Greper, y en la Euroliga está ahora mismo tercio, con 7 victorias y 5 derrotas. Panathinaikos, el líder, les decía antes y les decía mal que el Real Madrid podría optar a la primera posición. Eso es imposible porque el Panathinaikos, con esas 11 victorias, no tiene ya ninguna posibilidad de que nadie le quite esa primera plaza. Y estábamos hablando antes con Alberto Angulo sobre el quedar segundo, que es peligrosísimo, Moncho. Bueno, y además se está corriendo rumores de que los equipos no quieren ganar, yo me dudo. Sergio Escariolo lo dudo, él va a jugar a ganador, porque no olviden ustedes que el segundo de este grupo, del grupo C, que se supone, ojalá el Real Madrid lo sea, ganando esta noche aquí, tiene que jugar contra el cuarto del grupo A, que es nada menos que el F Spilsen, contra el primero del grupo B, la gran oveja negra, la Kinder de Boloña, y con el tercero del grupo D, que ahora es otro equipo ruso, el Ural Gnit, que es líder en esta competición. De cualquier forma ahí se podía meter la Scabolini, pero por tanto creo que es algo muy importante a valorar al final del partido. Bueno, pues ha arrancado este encuentro, Quindeto del Real Madrid, Angulo Strulens, Buksevic, Dragantarlas, Toño Llorente, la conducción CSK de Moscú, con ese hombre que acaba de tirar el primer lanzamiento, el hombre más valioso, Goran Girisec, Makán, Turkan, Poyak, el jugador croata fichado en el mercado de invierno, y Dimitri Domani, bola para el Real Madrid, con Buksevic, el cambio para Alberto Angulo, en el poste Toñín Llorente, estaba pidiendo Dragantarlas, la bola que llega sobre Alberto Angulo, dentro para las perlas, y la bola invalidada, con esa falta personal, la primera que corresponde, al pivot belga, que no pudo estar, en el anterior encuentro, frente al skipper de Bolonia, Eric Strulens, la primera falta del belga. En banda de nuevo, y la conducción para Dimitri Domani, sacando para Poljak, jugando de nuevo, la distribución, sobre Curtis McCants, el norteamericano, que entra en canasta, bola que queda corta, y el rebote para Buksevic, sacando de nuevo, la jugada en ataque del Real Madrid, la jugada va en tabla, la bola no entró, y el rebote para Girisec, jugando a la contra el CSK, y la falta personal, que le va a corresponder, al base del Real Madrid, Toñín Llorente, sobre todo, habrá que proteger de personales, al base madridista, porque es que es el único veterano, que queda, está el chaval Raúl Mena, y la posibilidad, que ya lo hizo en la liga, que juegue de uno, el Gijón puede jugar, un momento de uno, yo lo que me gustaría decir, que en el equipo ruso, su perímetro, y Turkan en el interior, es extraordinario, McCam, es un jugador muy interesante, que tiene experiencias en Europa, especialmente el baloncesto francés, Domani formado en Estados Unidos, y este chico, Grichet, que a mí me parece una estrella, el baloncesto para Europa, McCam, que enseña el triple, y lo consigue, el primer lanzamiento, de este hombre, que ha recorrido medio mundo, Japo, el Venezuela, Kiev, ha estado también en Francia, en la liga francesa, en la Blitz, y los puntos en el marcador, para CSK de Moscú, el equipo ruso, dirigido por Valery Tikonenko, bola para el Real Madrid, Buksevich haciendo de uno, bloquea Tarlac, creo que ha sido falta de Paul Jack, aunque finalmente, se la van a quitar, a Dimitri Domani, y será la primera, si fue falta en la primera acción, la primera por eso te decía, ambos equipos por el momento, defensa individual, hombre a hombre, va a poner la pelota en juego, el Real Madrid, no sé si repetida, efectivamente, la primera falta de Paul Jack, el hombre que fue fichado en diciembre, procedente del KK Split, Internacional Sub-22, su padre fue un extraordinario jugador de baloncesto, en aquella yucoplástica de Split, el juego de Pivo, Starlands para la colina, Eric Struel, los primeros puntos del Real Madrid, 2-3-1 arriba, CSK de Moscú, la pelota de nuevo, conducida por Dimitri Domani, uno de los clásicos internacionales, en el equipo nacional ruso, el intento, a media distancia de Turcam, y los dos primeros puntos de, este jugador turco, que desde luego, está convirtiéndose en la verdadera sensación, al menos en esta primera fase de la Europa League, sin duda alguna, él, su experiencia en los Knicks de la Galicia, no suena en la buena, en la NBA, lo ha sucedido mucho, me consta, y créeme que lo digo con razón, que ahora mismo está en el mercado, a unos costos para el año próximo, increíbles, y la verdad es que a mí me parece un jugador, que incluso es capaz de jugar en la posición de tres, y cuando juega con cierta disciplina, a mí me parece un jugador muy interesante, entre los diez mejores jugadores que Europa, en mi opinión personal. Juega Paul Jack, tendrá que abrir, saca Panamacán, segundo intento de triple, la pelota que se queda, pegadita al aro, y habrá por lo tanto, salto entre dos, con 24 segundos más de posesión, mira que es difícil, enchufar a Perlín. Es que lo quieres hacer y no lo haces, así de claro. El salto entre dos, con Turcam, Mirza Turcam, y Eric Strulens, la verdad es que, qué colmo de desgracias, y de fatalidades, que ha ido encardinando el Real Madrid, con el tema de las lesiones. Ha logrado Toñín Llorente, evitar que la pelota se fuera, por la línea de fondo, y de nuevo conduce el ataque, para el Real Madrid. Indica jugada, bloqueo doble pivot, primero para Strulens, sacando el lateral, metiendo dentro, Dragan Tarlac, se ha recuperado Bukcevic, se ha dado un golpe en la rodilla, esperemos que no se lesione, la verdad, la canasta de Tarlac, y anotando sus dos primeros puntos, 6-5, se pone el Real Madrid, por encima en el marcador, 6 minutos, y medio, por delante, para el final del primer cuarto, en el Raimundo Saporta, esta es la decimotercera jornada, de Euroliga, penúltima, para que acabe la primera fase, lanzamiento bueno, de Turcam, uno contra uno, de espaldas a canasta, juega también como falso 4, crea enormes espacios, y yo creo que ahora Paul Jack, va a entrar este chico Kerner, que también tiene una pequeñísima experiencia, en la NBA, americano, sí, dos pies aproximadamente, curvo, muy interesante, en los dos de salto, a considerar, Bukcevic, que acaba de anotar, para el Real Madrid, 8-7, sigue siendo uno arriba, Domani, sacando para Curtis McCants, mira donde juega Turcam, y el intento de triple de Turcam, anotado, séptimo punto, cuidado con este hombre, que estábamos repasando, antes las estadísticas totales, del CSK Moncho, y, es uno de los arcilleros, del equipo, sin duda alguna, ya digo, a mí me parece uno de los 10, mejores jugadores de Europa, sin duda alguna, y en su posición, si me dieras a elegir, lo colocaría, entre los tres mejores, vuelve al tiro, de Alberto Angulo, que anota sus dos primeros puntos, y tenemos el cambio, va a ingresar en cancha, Jonathan Kerner, otro de las incorporaciones, en el mercado de invierno, y se ha retirado, Josko Poljak, el jugador, pero está también fichado, en el pasado mes, de diciembre, también ha fichado, al pelirrojo Volkowski, que, no tuvo tampoco, excesiva fortuna, en su pase, por la NBA, primero en Seattle, y luego en Dallas, pero este en Europa, puede ser un juego, muy interesante, y que ha tenido que salir, de la liga argentina, un hombre formado en Boca, Iván Dimitri Domani, a ver cuando cambian, de una maldita vez, esta regla, no lo acabo de entender, los grandes gurús, de la FIBA, es difícil de entender, cómo se mantiene, esta regla, que favorece, esto no tiene nada, que ver con la FIBA, esto es duro, liga pura y dura, yo pensaba, que era definición de FIBA, no, 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 que va al contrario, la liga CB, también se juega así, toda Europa se juega así, los equipos nacionales, se juega así también, de una forma absurda, absolutamente absurda, espero que Jordi de Bertomeu, con ese afán, que tienen absolutamente, encomiable, de ir modificando, poco a poco, para enriquecer la competición, se den cuenta, de que esta regla, es completamente absurda, el Darlats, que acaba de manchacar, el aro de CSK, 12-10, dos arriba, estamos en el Ecuador, del primer cuarto, Curtis McCants, indicando la jugada, conduciendo el ataque, Girisets, que está emparejado, con Alberto Angulo, que bueno, ha sido su movimiento, aunque el triple, no ha sido notado, Tolín Llorente, que se queda con la pelota, Girisets, a punto de hacer falta, la entrada de Toñín, dentro, cuatro puntos, para Toñín Llorente, McCants, Girisets, a la contra, por la corta, rebote para Dragón, Tarlats, y recupera el Real Madrid, mete la quinta, otra vez Llorente, cambiando para Buksevic, entra Canasta, el partido, el partido, absolutamente enloquecido, es un corre calle, Girisets, echa el freno, Alberto Angulo, por detrás, bueno, apoyándose hasta en tabla, y no entra, uff, que mal lanzamiento, otra vez recupera el balón, el Real Madrid, echa el freno de mano, Alberto Angulo, tuya mía con Erick Strulens, uno con uno ante Girisets, el tiro corto, la falta personal de Erick Strulens, salida por el rebote, la segunda, falta personal del pivot, sí, es que estaba enloquecido el partido, Piconenko tiene que pedir tiempo muerto, yo creo que, a pesar de que, reitero, la calidad de sus jugadores, no sé si están acabando, jugando como un equipo, tiene que crecer en este partido, y posible, bueno, y este fin de semana también, salvo que se recupere, Giorgio Vichatiempo, la función de base titular del equipo, del alma mater del equipo, y la verdad es que, lo está haciendo francamente, yo lo digo públicamente, conozco la familia de Orente, no digo que son amigos, en el sentido absoluto de la palabra, a mí me parece, que él, por encima de todo, además de profesional de baloncesto, y un tipo ejemplar, ama a este Real Madrid, y yo creo que él ha tenido un papel, y ha aceptado una situación, que como bien dices, es difícil, a pesar de que uno tenga esa actitud, y ese criterio, luego vivo Turkan, con la pelota centrada, de Iker Iturbe, dentro, vale, 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 vale la cadastra de Turkan, nueve puntos, es el máximo notador del partido, hemos repetido la acción, le ha ganado la cartera, robado la cartera, Iker Iturbe y Dragon Tarlac, Turbe que ha entrado por, Sí, Tulen, segunda falta, segunda falta, que les comentábamos anteriormente, ataca el Real Madrid, balón dentro, Iturbe, ganas, la buena, Dragon Tarlac, no hay ningún pasador, en el baloncesto español, en la actualidad, nacional o extranjero, que juegue como juega Iker Iturbe, poste alto, poste bajo, nadie, absolutamente nadie, primera falta, Jonathan Kerner, jugador que, pasado también, fugazmente por NBA, sobre todo, rendido en, en los equipos de la liga comercial, la CBA, levantarla, hace en el tiro adicional, y el otro, su séptimo punto, por arriba, el Real Madrid, Domani, buscando de nuevo, la presencia de Curtis McCann, dentro para Kerner, está reclamando, Tarla, que ha tocado, ha podido tocar con la mano, la pelota, está muy desafortunado, Grichet, y ha entrado un bachutín, fíjate, qué relevo, la pelota para McCann, que le estaba haciendo un marcaje, al bánculo notable, y además, Domani, mal pase, sobre Jonathan Kerner, verde de balón, para el equipo ruso, equipo moscovita, uno de los históricos, vaya bronca, que está echando desde el banquillo, ahí al fondo, a la derecha, a Valer Tikonenko, bola para el Real Madrid, McCann, sale emparejado con Toñin Llorente, sale el corte, Bukcevic, mal, mal el pase, Domani, sacando para Pachutin, un poco soberbio, por momentos, el año pasado, Lyon, en el Villajuan, en el legendario, Asbel de Lyon, otro de los clásicos, también de la selección, sin duda, con su hermano, por cierto, bola para el Real Madrid, con 17-14, dos y medio, para llegar al final, de este primer cuarto, al corte, Bukcevic recibe, Toñin Llorente, en el primer paso, la pelota corta, ha tocado, en última instancia, en Dimitri Domani, y la pelota, que va a corresponder, de nuevo, al Real Madrid. Primer gran paso, del uno contra uno, de Bukcevic, lo que pasa, que el tiro, sinceramente, no ha acompañado, en el brazo, y ya se ha quedado con cinco. Otra vez, atacando el estático, en cinco contra cinco, el equipo madridista, de Sergio Iscariolo, balón dentro, para, Dragon Tarlac, sacando la pelota, no sé por qué, no ha optado por meter dentro, tenía ganada la posición, a Kerner, sigue Bukcevic, se mete hasta dentro, la corta, podrá cantar, Rachi estupendo, con la combinación, noveno punto, para, el pívot, que, le estoy viendo el partido, quizá más completo, en Euroniga, y eso que se ha estado hablando, y dudando, sobre, el rendimiento, de los pívots blancos, el tiro erróneo, ahora de McCann, se rebote para el Real Madrid, y de nuevo, Toño Llorente, conduciendo, el ataque madridista, donde se están de lado, no ves, Bukcevic, y tiene un pato, en el marcador, falta en ataque, el Alberto Angulo, intentaba hacer el corte, bueno, es gravísimo, él se para, para fijar a su defensor, en el eje central, de la cancha, me parece un mal criterio, arbitral, sinceramente, de un buen árbitro, por cierto, sobre Paschutin, la falta, y precisamente, este hombre, va a poner la pelota, en juego, está protestando, esa decisión arbitral, el técnico italiano, del Real Madrid, Sergio Scariolo, recuerdo, que el arbitraje, corre a cargo de Rems, Radonich, y Pozzana, el italiano, que horror, y otra vez, en el tiro, de CSK, corriendo el Real Madrid, Alberto Angulo, Voxevich, y para el juego, de nuevo, el equipo blanco, Tarla, sacando al base, indicando jugada, es que no puedes oír, en el baloncesto moderno, si no está muy claro, una ventaja, de juego, ahí tenemos el Turben, el triple, dentro, la manita caliente, vuelve el pase atrás, y no menos buena, la culminación, el ala pivotitoria, no será, ni la primera, ni la última, señor Jiménez, espero que no, es una debilidad personal, 55 segundos, estamos en la recta final, del primer cuarto, como ha cambiado, si, el lanzamiento de Turcam, la culminación, del propio jugador, un décimo punto anotado, y el balón para el Real Madrid, 22-16, ola para Toñín Llorente, le espera a Can, bloqueando Ikeri Turbe, le espera Alberto Angulo, sacando en el poste, para Ikeri Turbe, el de Vitoria, adentro, magnífico el pase, se le escapó de las manos, o quería pasar a Tragantarras, pase atrás, Turcam, y menos mal, que no entró y tan solo tenemos falta, es que pena, verdad, estas son las acciones del juego, una puerta atrás, falta de Llorente, para Sergio, se da la segunda, y el time out, porque quedan 22 segundos, habrá dos tiros libres para CSK, y la última jugada para, la última jugada para el Real Madrid, antes de la conclusión, es el mejor por sí, porque además, ellos no tienen bonus, el Madrid si tiene, ganando, tiene ya la quinta falta, y ellos solo han hecho dos faltas, por tanto, ellos hasta podrían parar, dos veces más, sin ir al tiro libre, no sé lo que hará Tikonenko, o la decisión que tome como entrenador, bueno, no tiene mucha continuidad, antes te decía, que Pachutín, la defensa de Madrid, estaba organizada, ellos, un pase, un tiro, o estás una noche muy inspirada, o jamás vas a ganar, contra un buen equipo, yo creo que hay que mover un poco a la defensa, con dos o tres pases previo, atacar esta misma defensa, a través de estructuras ya predestinadas, o a través de conceptos del juego, seguramente, fíjate, de 16 puntos, si no me equivoco, tú decías 11 de Turcan, ¿verdad? 11 de Turcan, sí. Pues esto no es equilibrio, es un gran jugador, con un gran protagonismo, exactamente, no se gana en los partidos, con un solo hombre, yo es una máxima, que siempre le he escuchado, a Lolo Sain, cuando se hablaba de, de esa mítica fibona, de Petrovic, que siempre se tenía la obsesión, con el diablo, y quien le ponía los bloqueos, y quien cogía los rebotes, quien hacía la primera y segunda ayuda, o rotación defensiva, nada. Pues el juego vivo, y los dos tiros libres, para Mirsad Turcan, bien reformado en el EFES, drafteado por Houston, jugó en Knicks, y también en el Racing de París, este chico ruso, que acaba de entrar, si no me equivoco, Petrenko, a mí me parece un jugador, de una proyección, es de la última, Alexander Petrenko, Camada, ¿no? Samara. Sí, jugaba en Samara. Pues Turcan, he notado un tiro libre, y estamos posiblemente, ante la última posesión, de este primer cuarto, con Voxevich, ha entrado Luciangulo, y se ha retirado, Toni Llorente, con esas dos faltas personales, la pelota para Ikeritur, entra Canasta, la bandejita, y el balón a la contra, para el CSK de Moscú, Turcan, que no consiguió la entrada, el mirá en esa entrada, Canasta, y a mí me gustaría, haber repetido ese último tiro, porque yo creo, yo creo que se debería haber dado, por válida, la canasta del jugador, del jugador madridista, gracias, la entrada de Iturbe, es una canasta válida, y es falta, y además es falta, y además es falta, mira, otro ángulo, la cámara de atrás, ahí Petrenko, ¿lo ves? Sí, 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 y además es que, es que el jugador del Petrenko, se apoya en la, se apoya en la, pues, señores, ustedes tres, uy, este es de recuerdos, si hablaras al señor Pesquera, si recuerda usted, señor Jiménez, en Boloña, sí señor, señor, sí señor, bueno, estábamos hablando, de lo que hemos visto, en los primeros diez minutos, es Rens, sí, es Rens, sí, 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 a nivel de Real Madrid, a nivel de equipo nacional español, de baloncesto, también Lolo, tendrá un buen recuerdo de este señor, hombre, yo creo que en Madrid le falta algo de continuidad, es lógico, un par de acciones hotels, de mala suerte, que podrían haber sido acompañadas de, sinceramente, de creo, cuatro, 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 seis puntos más, y eso me quiere decir que este equipo ruso, muchos buenos jugadores, mucho talento natural físico, pero su defensa, pero su defensa es realmente discreta, decían nada más salir de Polonia, ¿cómo se puede jugar un equipo que ha tenido tres entrenadores y 17 jugadores en tres meses? Es una cosa horrorosa. Pues de nuevo el juego vivo, que bien, que buena circulación de Bolo. ¡Triple! No se puede comenzar mejor, este segundo cuarto, y el primer tiro de Nuki, anotando, recupera de nuevo el Real Madrid, con Alberto Herrera, que ha entrado en cancha, a pesar de sus problemas de clavícula, que le hicieron perder los últimos dos partidos, Ikeri Turbe, haciendo el del fuera, Dragant Arrach, Voxevich, simplemente tenía que haber tirado antes, y el jugador, Yugoslavo, pasaporte griego, está conduciendo, el juego del Real Madrid, como apuntábamos al principio, esa transmisión de los... él es de Zamasu, era, no reveloso, que jugara Voxevich, de una parte del Real Madrid, el balón, Paschutin, sacando para Dimitri Domani, indicando la jugada, Turkan, también Petrenko, saliendo de nuevo, a recibir Girisec, el rebote para Turkan, tendrá que hacer el dentro afuera, sacando para Paschutin, deja para Domani, quedan 18 segundos, el balón para Girisec, y el lanzamiento para Alexander Petrenko, y creo que tenemos noticia, porque María Antonia González, tenemos otro lesionado, es que ya, solo nos faltan lesionados a Monche, y a... y quien les habla, Alberto Angulo, María Antonia. Sí, en esta ocasión es Alberto Angulo, en estos momentos, está en el doctor, Domingo Delgado, y también el fisioterapeuta, Pablo Llanes, con el jugador, con Alberto Angulo, le ha dado un pequeño tirón, en el gemelo, de la pierna izquierda, están intentando recuperarle, pero vamos a ver, cómo evoluciona, porque ahora mismo, la cara de Alberto Angulo, es de puro dolor, están como te digo, el médico y el fisio, vamos a ver, cómo evoluciona, y cómo se recupera, si es que se recupera Alberto Angulo. Eso está bien María Antonia, porque si es una tirón, en la isquiotibial, preciosa, dos, tres semanas. Bueno, falta de Mersa Turcam, la primera, del jugador internacional, Otomano, y el Real Madrid, que se dispone, repetida, con esa entrada de Iker y Turbe, dos tiros libres, para precisamente, este hombre, Iker y Turbe, que plaga, que auténtica desgracia. Cuando llega esto, un tremendo, nunca había visto un equipo, con tantos lesionados, al mismo tiempo, y además, el que no es por gripe, es por lesión en el hombro, quien no tiene lumbalgia, y ahora improvisar, Buchevich de uno, Lucio Angulo y Herreros, posición dos o tres, y Turbe cuatro, y Tarlac cinco, y que este Tarlac no tenga, más problemitas en su espalda. Esperemos que no. Es una locura. Ginisek fallando, me parece que, me parece que Tikunenko, le va a volver otra vez al banquillo, y si no, al tiempo, mal paso, ahora de Buchevich, ha recuperado Turkan, saliendo a la contra del CSK, Buchevich intenta recuperar la pelota, ha podido haber, por las que no se ha hecho, pasos, por Dios, escandalosos, 14 puntos para Turkan, qué horroroso arbitraje, estamos viendo, qué horroroso arbitraje, 27-21, seis arriba, nos unimos a los pitos del público, Buchevich, con Alberto Herreros, jugando el balcánico, al corte, recibe Alberto, con dificultades, y falta personal de Gord, Gordandirisec, sería la primera, de este jugador, y Krota, procedente de la Cibona, también internacional, con, con esta selección, y hoy no está anotando, creo que tiene demasiadas prisas, creo que está buscando, al primer pase ya producir, pero creo que es un jugador, sinceramente, excelente. Llegando la pelota del Real Madrid, picando la bola, Herreros para Buchevich, sacando para Luki, metiendo dentro para Dragan Tarlats, malo el pase, dos errores consecutivos, en el pase del Real Madrid, y cambio en el CSK, hombre, legendario, Migliniex, y se retira Dimitri Domani, otro de los clásicos, del, antiguo básquet soviético, en la actualidad, baloncesto ruso, que lleva, la conducción del balón, va a shoot in, en el poste, le gana posición Alberto, es una buena falta técnica Luis, la primera de Alberto Herreros, tanto Iturbe, pero especialmente Tarlats, han roto la primera regla, del baloncesto en defensa, saber siempre, donde está el balón, porque es el balón el que anota, sacando a Migliniex, de línea de fondo, busca Girisek, y falta, y serán tres tiros, falta personal de Lucio, Angulo, era la, primera falta, y tres tiros, como verán, aunque está muy desafortunado, cada vez que está un poquito abierto, eso puede pensar la gente, que es o personalidad, o mucho descaro, a lo mejor, yo tomaría una pausa, hasta que el tiro libre, está teniendo dificultades, cero puntos, creo que lo han intentado, en varias ocasiones, el segundo, sí que entra, y el último lanzamiento, para Girisek, no ha notado, y el rebote para el Real Madrid, tenemos novedades, María Antonio, sobre Alberto Angulo, Sí, tras la primera exploración, el primer diagnóstico, del doctor Domingo Delgado, es que tiene, un pequeño pinchazo, en el soleo, en el gemelo, de la pierna izquierda, van a pararle, hasta el descanso, en el descanso, en el vestuario, le van a hacer otra prueba, para ver cómo está, y para ver si puede continuar jugando, Pues, después, pues ojalá, pero yo estoy seguro, que según como se desarrolla el partido, porque yo no creo que Sergio, dada esta situación, y teniendo que jugar, creo que es el sábado, en Vitoria, creo que arriesgue, pero vamos, los médicos seguramente, son los que, harán que Sergio, tenga una decisión, Segunda de Petrenko, fue antes del lanzamiento, de Vukcevic, por lo tanto, no sirvió, no valió, el triple, segundo tiro, y esta vez, Dusen Vukcevic, que acaba de anotar, su punto número 5, y que creo que el Madrid, ha hecho tres tiros de tres, si no tomó malas notas, y creo que ha anotado los tres, Correcto, punto estuvo de robar, ese balón Alberto Herrero, atento a esa recepción, errónea de Paschutin, y 30, 22, seis y medio, para llegar al final, de este segundo cuarto, y llegar a la ducha, la pelota que, va a ser de nuevo, puesta en juego, Petrenko, aquí se la juega, todo el mundo, desde la Cibeles, Turca en el rebote, uno con uno, sobre Iker Iturbe, sacando de nuevo, Miklínex, no le convence, está la marca perfecta, de Bukcevic, intenta mandar a Petrenko, y falta de Bukcevic. Claro, hay habido un cambio de hombres, mucha diferencia de centímetros, muy buen pase, interior picado, para que el hombre, que gana la posición, vea llegar el balón. Muy buen concepto de ataque, que merece la pena ser, ser visto, es el pase Luis, lo más importante de esa acción, créemelo, los hombres altos, aunque tengan buenas actitudes, y buenas cuadrillas naturales, de coordinación, es importante. Y el triple de Paschutin, es buen pase de Gisek, y 30 a 25, cinco arriba para el Real Madrid, bola para Bukcevic, sacando para Iturbe, este para Alberto Herreros, saliendo a recibir también Bukcevic, buscaba el pívot dentro, Dragantarlas ante Petrenko, y magnífica la combinación, bueno también el pase, y también la culminación de Dragantarlas, que está haciendo un partido, realmente formidable. Va a entrar Zantabak, a la pista del Saporta, tampoco pudo, girar, tiene a fondo, no, 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 camino de Turcam, lo ha quitado Rems, estaba de árbitro de Colab, y Dragantarlas, que se sienta, en el banquillo, para tener un mínimo de descanso, no se ha repetido la acción, sí, sí, bien pitada, por el, por el colegiado esloveno, y ha entrado Zantabak, que también ha tenido problemas de lumbalgia, en los últimos días, y era dudosa, hasta prácticamente, primera hora de esta tarde, su participación en este, en este partido, Luz Cangulo, intenta hacer el dentro, afuera, Zantabak, que canasta del Croata, sus dos primeros puntos, 34, 25, cinco minutos, para llegar al final, de este segundo cuarto, Pachutín, canasta y falta de Lucio, dos puntos para Turcam, 16, una buena transición, buena transición, defensa ataque, del equipo, del TSK de Moscú, cruce de los pibos, y ante las ayudas, defensivas interiores, asistimos a Turcam, que se está convirtiendo, en la estrella, en anotación, sin duda alguna, y tiempo muerto, en la cancha del, Samporta, a ver qué capacidad tiene, qué recursos puede, puede poner el Izabalerti, con Enco, ante un equipo tan, tan versátil, para, para intentar salvar, la cara en este partido, importantísimo, para el TSK, estábamos hablando, de la importancia, del segundo, tercer puesto, para el Real Madrid, porque la última jornada, la tiene que disputar, en Atenas, el equipo de Escarielo, ante ni más, ni menos, que Panathinaikos, pero es que, el TSK, hay verdaderas bofetadas, tercero el TSK, con siete victorias, cuarto el Porte, también con siete, y quinta la fortitud, con seis, o sea, es que para meterse, entre los cuatro primeros, ahí va a haber un Liga Moncho, hombre, hoy, SKIPER, PORTEZ, es un partido, que va a decir mucho, partida, me gustaría decir esto, Valerity Konenko, ha utilizado a nueve jugadores, y está todavía, Fetisov, que podría ser, una gran estrella, de este juego, en cuanto encuentre, su pausa, la importancia, yo no sé cómo ha venido, de forma de broclar, bueno, ya ha jugado la Liga, la Liga rusa, ya jugó la última jornada, unos minutos, en el, en el partido, si no recuerdo mal, cuando ganan, yo creo que, pero el último, perdieron contra Kazan, si, bueno, pues no, hablo de la Liga, de la Euroliga, yo creo que ellos ganan, si no me equivoco, a Alzada, 96-92, y Fetisov, unos minutos, pues el juego, de nuevo vivo, ha notado ese tiro adicional, colocándose, 34-28, que ven sobreimpresionado, en sus pantallas, bola para Zantabak, Alberto Herreros, Angulo, Lucio, el Temiglinex, a punto de perder, intentan uno con uno, volita la canasta de Lucio, Angulo, quinto punto, saliendo rápido, Giri, su cancho, porque está dando velocidad, del CSK, y está saliendo, rapidísimo, de línea, a mí me parece, que si puedes castigar, la defensa, en una bandeja, sin duda alguna, se rompe la regla, del juego estático, de dar al menos, dos, tres pases, antes de atacar, pero si no, yo sinceramente, creo que les falta, un poquito, ese tiro, intento de triple, de Alberto Herreros, inteligente, ahora, Paschutin, sacando la pelota, para que golpeara el Lucio, y provocando, que el saque de banda, fuera favorable, al equipo que viste de rojo, ahora mismo, este cinco contra cinco, en medio campo, esto es un juego de pases, Miglinex, pidiendo Paschutin, este para Giri, Tanta capacidad, has visto, al segundo pase, ya atacan a la defensa, porque no contienes, el uno contra uno, pues tenemos, la segunda falta, personal, Bukcevic, y el cambio, se retira, el jugador, yugoslavo, y entra Canc, otra vez, ese hombre, Toño Llorente, dos faltas personales, los dos pases madridistas, bueno, se depende el chaval, Raúl Mena, que está para lo que venga, que esperemos que, seca, pero tiene mucha calidad, si no, a mi me, he encantado con el chaval, y bueno, vimos también, pocos minutos, a Lampe, el jugador polaco, frente al skipper, de Boronín, y quedamos, gratisimamente, sorprendidos, el desparpajo, por no decir, que morro, que le echa el chaval, ahora mismo, tenemos otra nueva, grupo de jugadores, de edad, entre 16 a 19 años, sinceramente, muy interesante, ya sean nacionales, en su totalidad, o comunitarios, o con doble nacionalidad, la canasta, ahora de Petrenco, tras, un pase erróneo, en el Real Madrid, otra pérdida, de balón, y se está acercando, 36-34, claro, anotan enseguida, demasiado deprisa, tres minutos y medio, para llegar al descanso, la pelota de Zantabac, el uno con ante Petrenco, se mete en pintura, dobla el pase, saca afuera, Izquerituro, el triple, top centro, 4-4, el Real Madrid, y séptimo punto, de ese jugador, tenemos las espaldas, Miglinex, atacando ahora, va a perder el balón, recupera Alberto Herreros, sacando rápido para, Luciangulo, la culminación, Tabac, pero madre mía, cómo se puede perder un balón así, para Chutín, que estaba de palo mero, se apoyó en Tabac, llega Tabac, lo que, auténtico, corre calles, Toñín, David, Trayker y Turbe, su octavo punto, y la vez que hay veces que, estamos viendo, estamos viendo de todo, momentos auténticamente brillantes, y momentos de, auténtica, auténtica locura, en el partido, Miglinex, sacando para Girisek, se corre, lanza, tira, no entra, y la pelota de nuevo, recuperada por el Real Madrid, Estoñín, mete otra vez la quinta, ve Alberto, bola para Alberto Herreros, encha y otra vez el triple, tiene mala suerte, hoy dos, intentos, dos fallos para Alberto, la pelota ahora para de nuevo, el alero de Fuencarral, dentro, fuera Iker y Turbe, mano caliente, Chap, dentro, de tres, de tres, maravilloso el porcentaje, para Iker y Turbe, el hombre más valioso, el Real Madrid, sin duda alguna, ha tocado, en Iker, esta última pelota, y el balón que va a corresponder, de nuevo en saque de banda, a CSK, se ha retirado Girisek, no se ha repetido, el lanzamiento, este último triple de, Iker y Turbe, y magnifica la consecución, Dimitri Domani, que ha entrado otra vez en cancha, Miglinex, es lo que hablábamos Luis, se han puesto a dos, porque han anotado muy fácil, es verdad, pero en cuanto no anotan, se va al Madrid a diez puntos, a Schutink, otra vez ha fallado, del lanzamiento, jugando el Real Madrid, otra vez en transición, defensa, ataque, Luki, Zantabak, dentro, fuera y volver, 1-1, de Dimitri Domani, esta es la típica falta, que es la lotería, y lo normal, lo normal es que la piten en ataque, porque ha metido el trasero, Zantabak, pero en esta ocasión, se la han pitado al, al jugador ruso, y tendremos, lanzamiento de dos tiros libres, para Zantabak, con diez arriba, y puede poner un poquitín, de tierra de por medio, vaya parcial que le ha hecho, de 36-34, 8-0, podemos pasar, 8-0, a un 10-0, si enoja los dos, dudo que meta los dos, es el peor tirador de tiros libres, de la liga CB, con diferencia, sobre el segundo clasificado, es una auténtica, dinatoria pendiente, para, 8-0 de parcial, 44-34, la entrada de Pachutín, la verdad es que, no han pasado ni tres segundos, desde que sacan de fondo, el partido que va rapidísimo, siete puntos para Pachutín, minuto y medio para el final, del segundo a cuarto, Alberto Reros, que a recibir de Lucio Angulo, punto de perder pierde, Miglínex, sacando otra vez, para Dimitri Domani, y la culminación, que no pudo ser, realizada por Mirce Arturkamp, bola para el Madrid, Lucio Angulo, falta personal, está reclamando, vamos a ver, la falta de Miglínex, y ganar algo, claro, ha hecho a Lucio, cuando penetraba, le ha hecho falta, pues era la primera falta personal, del pase ruso, y se va a retirar Turkan, el hombre más destacado, aunque se ha quedado estancado, en sus 17 puntos, se ha entrado, otra vez, Poljak, el pivot croata, y Lucio Angulo, que se dispone, a efectuar el primero, de los dos lanzamientos, de tiro libre, a los que tiene derecho, tras la falta, anota primero, y la resta un segundo, Lucio que tiene ya, seis puntos anotados, con este siete, faltó el segundo, 46, 36, diez arriba, punto de ingresión, en el último minuto, de este segundo cuarto, Miglínex, llevando la bola, marca pega, José Llorente, Pachutín, Dimitri Domani, pidiendo el bloqueo, de Poljak, que bonito, y la entrada a canasta, con ese espacio libre, de Dimitri Domani, la pelota de nuevo, para el Real Madrid, Miglínex, está esperando, el corte ahora de Llorente, bloqueo, Díker, la pelota para el de Vitoria, en el poste, pidiendo, iba a meter dentro, Tabak, tocado en el pie de Petrenko, y 24 segundos de posesión, tiempo muerto, tiempo muerto, sí, el time out, de serio, Scariolo, con 37 segundos, posesión, que a veces cuesta mucho hacerlo, si te ves con capacidades, con talento, pero es importante, encontrar ese equilibrio, y sinceramente, este equipo, ruso, que sobre el papel, reitero, hasta la saciedad, tiene muchísimo talento, se va a poner de nuevo, la pelota en juego, el Real Madrid, sacando de banda, y es Alberto Herrero, el que mete dentro, para Zantabak, falta personal, falta de Paul Jack, a robar el balón, pero Taba, que a ver si mete una de los dos, bueno, desde luego, de hacer una falta personal, el más indicado es este hombre, tendrá otras virtudes, en este deporte, pero desde luego, la del lanzamiento, de tiros libres, desde luego, que no, no es, no es lo suyo, a mí me sorprende su codo, si, si, no tiene una mecánica de tiro, de lo más extraño, es que su codo pasa por dos, es como dijéramos, dos estaciones, el codo de la mano que tira, se abre, fíjate, y ahora se cierra, la siguiente no toca, ni largo, es 3 segundos, pues va a poner de nuevo, la pelota en juego, el TSK, y mira que es curioso, mira que este chico, ha tenido grandísimos entrenadores, desde crío, de técnico individual, todo su pasado, en Italia, en la NBA, diferentes equipos de la NBA, si no será que no ha pasado por equipos, no, no, claro, Miglinex, Pachutin, la marca de Lucio, sacando para Paul Jack, uno con uno, Zantabak, se mete en pintura, intenta el gancho, y va a rotar, sus dos primeros puntos, y buena canasta, última acción en ataque, 10 segundos, estamos para el final, de este segundo cuarto, Toin Llorente, sacando para Alberto Reros, camino de Alberto, y 5 segundos, y última posesión, esto es grave, para el equipo ruso, que va rápidamente a la mesa, para solicitar tiempo muerto, no, pero ya no puede, que lástima, vemos ahí Alberto, ha hecho pasos, vamos a ver este lanzamiento, Pachutin, no vale, Petrenko, suena bocina, final, de este, segundo cuarto, con 47, a 47 puntos arriba, para los jugadores del Real Madrid, y con protagonista, en la pista del Samporto, en Antonio, si, estamos con Eric Estrueles, una primera parte, un poco loca, pero por lo menos, llegáis 7 puntos de ventaja, es verdad, que es la primera parte, es muy, extraño, estamos 7 arriba, tenemos, creo, mucho, perdidas, balón, perdidas, pero estamos arriba de 7, esperamos a jugar un poquito mejor, en defensa, en el segundo tiempo, yo creo, que es todo un triunfo, porque a pesar de la cantidad de bajas que tenéis, estar de 7 arriba, yo creo que está muy bien, no? Si, me creo que podemos estar un poquito mejor, cuando vemos que Turka mete, próximamente, la mitad de los puntos, creo que puede limitar a este chico, un poquito más, podemos ganar ese partido más fácil, es que más os preocupa Turka? Si, creo que es el jugador que mete 17, el resto, son buen jugador, este, tiene un nivel muy alto, esperamos a limitarle el segundo tiempo. Que tenga que jugar sin el balón, eh, y sobre todo, porque tiene esa capacidad, especialmente cuando viene de fuera, eh, pues, cerrarle muy bien el rebote, contener su uno contra uno, porque su primer paso, para un jugador de 2 metros 5, realmente soberbio, no? Pues ahí tenemos al quinteto del CSK de Moscú, vemos a Turcan, Macan, Pashutin, también estamos viendo a, Poljak, y a Girisek, por parte del Real Madrid, Alberto Reyes, que va a ser el que va a poner la pelota en juego, Toñorente, que es quien recibe, Zantabak, Eric Strulens, y Vuksevic, y el primer balón en ataque, que corresponde al equipo, madridista, es Toñin, Strulens, metiendo, sacando de nuevo la pelota, jugando en el exterior, Alberto Herreros, dentro para Zantabak, uno con uno, y bueno, la penetración, el ganchito, y Zantabak, que anota su punto número 5, pero de nuevo, conducida por McCans, Curtis McCans, el norteamericano, ante Toñin, pero de nuevo para Pashutin, McCans, el bloqueo de Turchan, de nuevo para Girisec, el tiro era de 2, y así se lo van a conceder, 5 puntos, 49-42, que lleva la pelota ahora, Bukcevic ha pasado a Toñin Llorente, ha hecho el primer bloqueo de Zantabak, intenta cortar a Alberto Herreros, Erick Strulens, metido en el momento para Zantabak, va a tener que sacar de ahí la pelota, bola para el base, dentro para Zantabak, su suspensión, de Strulens la mano, no puede recuperar el rebote, Pashutin, no hace para el CSK, oh, que buen pase, Durkamp, de Strulens, vaya chapa que le acaba de colocar, y falta personal de McCans, cuando intentaba tapar, a Toñin Llorente, vaya chapa, que pase de Pashutin, mira a un lado, y pasa a otro, el balón de nuevo para el Real Madrid, desde el lateral, de la chapa, dentro, el pase es soberbio, de nuevo conducido por el Real Madrid, Recibe de Alberto Herreros, bola para Alberto, de Pashutin, sacando el este oro, Bukcevic, buscando, buscando, creando el espacio, Renault, pelota corta, regala la pelota sesión de nuevo, a la McCans, que te pasa, esta pete, esta pete, esta pete, pidiendo Pashutin, falta, la bola corta, sale contra el Real Madrid, Bukcevic, dentro, no ha podido ver falta, en esa transición anterior, si, seguramente, pelota de nuevo, regalada, tiene suerte, ha recuperado Turcham, Pashutin, McCans, la verdad es que es caótico, el juego por momentos del CSK, la guerra, por su lado, estaba Pashutin a la izquierda, el pase largo, a la para Toñín, falta, intencionada, no, de ese hombre, Pashutin, y la verdad es que es, bonito el gesto del público, aplaudiendo a Toñín, por ese, insisto, tremendo esfuerzo, que está, que está haciendo de responsabilidad, la primera, si ha podido ver falta de herreros, si, si ha podido ver falta, cuando lo reclamó, tenía parte de razón, y de nuevo, el balón en vivo, nuestra realizadora, señor Jiménez, es una maravilla, aparte de un encanto, Voxevich, otra vez, la guerra por su cuenta, aunque esta belleza, ha sacado la falta personal, de Giriseth, claro, Giriseth, ha dado el primer paso, de caída en defensa, en la situación uno contra uno, en desventaja, eso es experiencia, algún chico joven, que esté viendo este partido, puede sacar algunas, lecturas importantes, en situaciones de uno contra uno, sinceramente, tenemos dos tiros libres, la verdad es que estoy viendo, como discute, McCants, con Polla, como discute, Giriseth, con Pachutin, como discute, con todos, una pequeña ONU, este equipo, claro, y la verdad es que, si nadie se siente culpable, se nota, y el culpable es el otro, nunca seremos un equipo, mal asunto, pueden ponerse no, no, 10, 52, 42, 1 de 2, en el tiro libre para Buxevich, Pachutin, recupera, sacando para Giriseth, se está pidiendo McCants, sigue jugando en esa esquina, tapándole Buxevich, metiendo el nuevo dentro, claro, Giriseth, no entra, ha recuperado, el balón, Poljak, tenemos falta personal, es importante, contiene con el cuerpo, y a veces muchos jugadores, en el uno contra uno, cerca de la canasta, aprovechan el cuerpo del defensor, como está jugando, y ahora tenemos, triple de Pachutin, 10 puntos, antes la tercera falta personal, de Buxevich, y 52, 45, no se rompe el partido, a pesar de que el Real Madrid, sigue dominando en el balón, desde hace bastante minutos, Bona, Bona, Alberto Herreros, Buxevich, y esa es la manera de romperla, dentro el triple, Buxevich, su segundo triple, y anota su undécimo punto, 55, 45, seguimos con la ventaja de dos dígitos, 6,43, para el fin de este tercer cuarto, Mackenzie, Girisec, para Poljak, y falta de Zantabak, la primera, te colocas por detrás, ves, mira, detrás, aunque el otro jugador atacante, también tiene mucho que decir, hay que ponerse, si es posible, pelear, por ponerse, por lo menos, en el lado del balón, si te pones detrás, ahí ya tienes que empezar a defender, una acción, ya muy cercana a la canasta, presentado Poljak, entrado Alexander Petrín, con el hilo de Girisec, que anota, el séptimo punto, del, aquí tienes, el jugador, no es, enseñan una defensa de zonas, dos, tres, aproposionantes de ajuste, por Madrid, vienen dos, Vukcevic dentro, Eric Strulens, sacando, Toñín, moviendo bien el Real Madrid, el balón, ojo chicos, miren el cronómetro, tiro de Herreros, no tiene mal, no tiene bien la muñeca, calienta Alberto Herrero, Girisec, llevando el ataque ahora, sacando de nuevo para Turchan, Makant, Pachutin, hasta queda corta, y salta de nuevo contra el Real Madrid, al paso, el partido de la gente de Herreros, y con Ingenente, un magnífico pase para, los dos primeros puntos de Alberto Herreros, Makant, jugando para, el CSK de Moscú, 10 puntos de ventaja, va entre el Dragon Tarlats, en breve la pista, el Soporta, nueva rotación en el Real Madrid, Girisec, va dando, ¡Legote, ¡Legote! ¡Lanzamiento! 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 No veo nada novedoso, con respecto a la, a los dos primeros cuartos, vamos a Raúl López, ahora el protagonismo está en Pachutin, por parte de ellos, y ahí hay que definir, tengo ventaja numérica, tengo una acción clara, y me parece bien, pero hay momentos, que a pesar de esos dos pases, que la traslación del balón, del campo defensivo al ataque, es soberbia, sinceramente, muchas de las veces, pues la verdad es, que no leen el final, de la, de esta acción del juego, ¿no? Pero es que, entonces ese pase, ese pase, mirando al otro lado del Pachutin, claro, no, no, y además, este mismo chico, Makant, coge la pelota, en el tiro libre, suyo, y, y en un pase, se coloca en el otro lado, ¿no? Y también, este pase, también magnífico, con los dos primeros puntos, de Alberto Herreros, y la asistencia de, Tony Norente, se va a poner la pelota en juego, después de este tiempo muerto, Makant, sacando para Petrenko, y devolviendo, al jugador norteamericano, Curtis Makant, 26, añitos, Petrenko en el bloqueo, sacando para Pachutin, siguiendo, jugando muy en el exterior, ahora sí que mete dentro, para que Petrenko juegue la pelota, bien jugado, sacando a Makant, bonita la acción, culminada con el norteamericano, su quinto punto, 57, 49, ha habido un juego, dos por dos, de pases, el pasador ha cortado la canasta, cortado el Real Madrid, la pelota para Alberto Herreros, buena noche, mala noche don Alberto, mala noche, Makant, salen a la contra, Pachutin, muy revolucionado, el segundo esfuerzo, el tercero tampoco de Petrenko, recupera el Real Madrid, también que es un caso de mala suerte, Alberto Herreros, ya no miren la canasta, Dragon Tarrags moviendo el Real Madrid, Alberto Herreros, pidiendo para Eric Sturles, dentro de pintura, Turchan, sacando de Palomero, estaba Pachutin, Givisec, mal dando, mal balance defensivo del Madrid, mal balance defensivo del Real Madrid, y seis puntitos, 57-51, otra pérdida de balón, mal paso de Eric Sturles, a Dragon Tarrags, Turchan, Makant, Pachutin, pase atrás, dentro, Turchan, y para el juego, Escariolo, claro, Escariolo, tiempo muerto, 57-53, una pena, más 10, y cuatro de ventaja, con estos últimos atajos, fallados consecutivamente por el Real Madrid, las pérdidas de balón, ¿has visto? Como de cada pérdida de balón, te castigan un buen equipo, es que apenas hay contraataques, claro, pero de pérdidas de balón, se crea siempre una ventaja numérica, y bueno, que te han tirado 40 veces de dos, Luis, han tirado, 12 veces más que el Real Madrid, a canasta, tremendo, 50 tiros, el CSK, en total, en total, de dos y de tres, y el Madrid solo 38, y es que solamente, llevamos jugados 26 minutos de, 26 minutos de partidos, es un chingico de barbaridad, hombre, ellos, sus posiciones son muy cortas, que por eso a lo mejor, como han fallado mucho, el Madrid también ha dominado muchísimo, los rebotes, en esta primera parte, la defensa de zonas, que curioso, es una historia que ya hemos contado en estos micrófonos, los equipos, incluso los grandes equipos, cuando ven que el equipo contrario se pone en zonas, no juega con la misma predisposición mental, sabes, de agresividad, de atacar a la defensa, se limita muchas veces, a dar tres, cuatro, cinco pases por fuera, sin llevar la pelota al poste bajo, al poste alto, y limitarse a tirar de tres puntos, que si tienes una buena noche, es suficiente, según argumento, pero hay que también pasar bien el balón. Juego vivo, tres del tiempo muerto de Escariolo, la pelota para Alberto Herreros, recibe de Voxevich, bola para el escolta balcánico, Toñín circulando, la pelota que va a llegar de nuevo, para Alberto Herreros, sale al corte, bien ahí en la esquina, para Voxevich, hay que mirar, hay que mirar, 24 segundos, y posesión para Petrenko, el balón, de nuevo para el CSK. José Madrid ha perdido, ha perdido timing de juego, la defensa de zonas, con bastante actividad, se puede acercar, McCanns otra vez, al pase, tocó en Eric Strulens, pelota en fondo, y va en trasluce Angulo, otra vez en la pista del Soporta, 16 segundos, le restan de posesión, la pelota para Petrenko, le está pidiendo a McCann, con la marcada de Toñín, sigue Petrenko, haciendo el dentro-fuera, la pelota para Turcham, ante Eric Strulens, están saliendo en suspensión, y bola para el Real Madrid, sin embargo, ellos has visto, ahora están jugando pases, ola para Boccevic, le está pidiendo a Alberto Herreros, sigue Boccevic, le está pidiendo el bloqueo de Eric Strulens, saca la esquina para Alberto, venga, ahora sí, para la pelota, qué noche, qué noche, qué noche, Turcham, corriendo, Giri se tucha, el número de 21 puntos, Madrid, muy mal, siento decirlo así, muy mal el balance defensivo, muy mal, se va a retirar Alberto, muy desafortunable el tiro de 3, buena noche, para Alberto Herreros, la verdad es que muy, muy malas estadísticas, tan solo uno de uno, un tiro de dos, y cero de cinco, en lanzamiento de triple, y dos puntos arriba, 57, 55 para el Real Madrid, bueno el pase, y buena la chapa de Turcham, pero por lo menos habíamos jugado interior, el balón de Boccevic sobre Eric Strulens, va a poner el Real Madrid desde fondo, y Nylorente, sacando de nuevo atrás, Luqui, devuelve al play madridista, bloqueando Strulens, se mete dentro, saca Lucio, este para Boccevic, devuelve a Lucio, hay que mirar otra vez, muy mal, muy mal, pero señores, muy mal, como te pueden pitar, dos veces consecutivamente, 24 segundos, muy mal, está en, en plena fase de caraja del Real Madrid, buena decisión, otro gran pasador para jugar contra zonas, y además, que ha estado tirando soberbio, y menos mal que, ahora, están precipitándose, la pelota de Girisets, ha pisado raya, ha pisado raya, y la posición para el Real Madrid, dos ataques consecutivos, perdidos por el CS, cada vez, prisas, por ponerse delante del marcador, ahora verás, yo no sé si, Iker y Turbe, va a tener la inspiración, en el tiro exterior, como tuvo en la primera parte, que fue extraordinario, pero fíjate lo importante, que son los pasadores contra zonas, y un dato también importante, aunque se ha retirado, ahora Eric Strulens, entre Turbe, ha dejado, en tan solo 4 puntos, en 8 minutos, a Turch, el intento ahora, de triple de Toño Inllorente, la recuperación de balón para Girisets, que va a machacar, muy mal, Inllorente no es que tire, porque tenga, no tiene que tirar, cuando un base juega, por debajo de la línea de tiros libres, en la sobrecarga, hay que tener otra responsabilidad, del rebote, empatado señores, empate 57, pelota dentro, ahora para dragaltar, falta de Turch, la segunda, del jugador turco, parcial de 0 a 10, parcial feísimo, parcial de 0 a 10, de dragaltar, y dos tiros para el pivot, Inllorente que va, a recibir instrucciones, en el banquillo blanco, con serios cariño, y dos tiros, para dragaltar, hasta los grandes equipos, pasan unas pájaras, verdad, y de esta viene dada, por un cambio defensivo, del equipo contrario, aparte las condiciones, de los jugadores, del esfuerzo, etcétera, 1 de 2, 5, 8, 5, 7, minuto y medio, para el final, del tercer cuarto, Macans, moviendo ahora menos, el equipo, Valery Tikonenko, que está funcionando bien, este 5, que está ahora mismo en pista, y dan, quitando un poco, de precipitación puntual, la juega más a pases, que bien, Macans, la entrada adentro, guardanolada, y ha habido falta personal, para Toninho Nente, va a ser la tercera, que le va a ser modelista, también tiene tres, faltas, Vuksevic, y la pelota de nuevo juego, Petrenko, Chupin, Macans, el intento de tiro, conectado, por Girisec, por primera vez, se pone en el marcador, 58, 59, y cuidado, que la cosa, se puede poner complicada, para el Real Madrid, la pelota, para Lucien Gulo, metiendo dentro, para Ikeri Turbe, es un pasador, bola para Tarlac, es un pasador, votando, fantástico, poste alto, poste bajo, maestro del juego, 14 puntos, señor Imbroda, pivot, sabe usted que es muy fácil hablar, y cuanto yo lo quiero, y lo respeto a usted, en Estados Unidos, lo vamos a tener difícil, hoy el lunes, el intento de triple, no anotado por Pachetín, el rebote para el Real Madrid, jugando con Toninho Nente, manteniendo el tiempo, espera que se incorpore, tanto Tragan Tarlac, como Ikeri Turbe, la pelota para el pivot vitoriano, Vuksevic, sacando de nuevo, para el base, este dentro, otra vez, ¿qué le parece a usted? Dentro, fuera, la pelota para Vuksevic, el intento de triple, muy malo, muy malo, Dragantanas al rebote, puede recuperarlo, lo hace en gulo, no, lo hace McCann, mira el balance defensivo, jugando, sacando dentro, fuera, a Chutin, a punto de perder, Gisec, se va a cuadrar, deja para Turchan, fall, cariño, sí, cariño, todos juegan, egoístamente, queda a punto de pitar la falta de, ¿qué talento este equipo? Dragantarlas, aunque pierda, bueno, pierde por el momento, 60-59, Dios mío, si jugaran como un equipo, últimos segundos, Lucio, no entra, final, el tercer, cuarto, 60-59, y para cómo pudo acabar, Moncho, me dejo en un canto en los dientes, ¿eh? Sí, tremendo, ¿eh? Es muy fácil, Luis, 47-40, si no me equivoco, 60-59, si uno le enseñaron matemáticas, yo creo que es un parcial, pero bueno, aquí tenemos, fíjate cómo se han igualado los rebotes, Luis, fíjate qué tremendo, 25-26, fíjate cómo se han igualado los rebotes, ¿eh? La primera parte eran 29, claro, de los tiros malos del Madrid, 56 tiros ha hecho el CSK, 46 ha hecho el Real Madrid, pues ya sabes lo que yo pienso, equipos de parejo nivel, uno de los grandes objetivos globales, es que un equipo consiga, sobre todo a través de la defensa, tirar a canasta de 10 a 12 veces más que el contrario, pues va a comenzar, ha comenzado de hecho ya, este último cuarto, mismo quinteto con el que acabó el tercero, el Real Madrid, mismo quinteto también con el que acabó el tercero, el CSK de Moscú, balón dentro para Turchan, dos más, acabó con cuatro puntos este tercer cuarto, y acaban a notar sus dos primeros en el último y definitivo, 23 que lleva ya, máximo notar del partido, bola para el Real Madrid, y ellos siguen su defensa de zonas, 1-2-2, ajustándose, Lucia Angulo, Dragantarlac, ese gancho queda corto, ese rebote no puede llegar, Lucia Angulo sale contra, la pelota de Turchan, Giriset se mete hasta adentro, y falta personal, de Ikeri Turbe, será la, primera falta personal, era la Pivot Vitoriano, tienes la curiosidad, el Madrid, cuántos tiros de tres puntos hizo, si recuerdas en la, en la primer tiempo, siete, si yo no recuerdo mal, ha hecho solo uno, en el tercer cuarto, dice, bueno, pues contra zonas hay que tirar, verdad que no es igual, porque el tiempo de tiro no es el mismo, perdido de balón ahora, y la pelota, y luego para el Real Madrid, 60, bueno, todo el Maken, 60-61, un punto arriba, se pone por delante el CSK de Moscú, circulando ahora el Real Madrid, Voxevich, 8.55 para el final, Dragantarlac, Voxevich, está pidiendo Iker, también Lucio, otro gancho que queda corto, recuperación ahora para el CSK, problemas para el Real Madrid, Turchan, Girisets, intenta el triplet, menos mal que no anda, menos mal que está ahora mismo, como la cuadrilla de Pancho Villa, con muchas prisas, Voxevich, sacando para Toñin Llorente, uno arriba, se mantiene, Turbe, Toñin, circulando para Voxevich, creamos un triángulo, pidiendo Tarno, el balón dentro, y le ha colocado Petrenko, la falta personal en chapa, y el balón que va a corresponder al Real Madrid, dos tiros libres, vaya castañazo que le ha metido por detrás Petrenko, y la falta para el pivot ruso, y el balón para Dragantarlas en tiro libre, en el anterior lanzamiento, uno de dos, a ver cómo andamos ahora, el primero no ha notado, para no desmerecer los porcentajes, que los hombres altos deben ser los mejores tiradores, de tiros libres, en general son los que tienen que ir más, a la línea, esa premisa no se cumple especialmente en el Real Madrid, Petrenko y Tarnas, derrata su decimoquinto punto, 61-61 en el marcador del Saporta, estamos en la tercera jornada penúltima, de la Euroliga, Macan, ante Tonin, un poquito que más te falta, que canastón, está pidiendo Tonin, que lo aparta, seguramente con la mano, que no tira, lo aparta seguramente, aquí lo queremos, nada, no, bueno, al final, después en la acción final de todas, pero ya mira, mira aquí se ve, oh que bien, que buena, que buena, magnífica la jugada, sacando además la tercera falta de Tonin, la cuarta, perdón, de Tonin y el ente, el tiro adicional del Panamá, la nota, y 61-63, el balón de nuevo conducido por Tonin, estamos en el último cuarto momento de la verdad del partido, con dificultades en el Real Madrid, está complicando la vida, en este tercer y último también cuarto, la pelota ahora para Uxervich, está pidiendo Dragán Tarlac, que cura, con una ante Petrenko, doblando Luki dentro, pero buena lectura ahora, muy buena lectura en este ataque, y la canasta de Lucio Angulo, empata 63 el partido, McCann, conduce de nuevo el juego para el CSK, al corte Petrenko, bola para Giri Sech, y aquí a Turchan, y la canasta de Giri Sech, el jugador de esta segunda parte, 17 puntos ya, que lleva anotados, cuando el Real Madrid, está costando Dios ayuda a cada canasta, bola para Lucio, hace el quiebro, sacando otra vez ahora para Tonin, intenta el triple, letra, dentro, bueno el giro, pero estaba buscando, y lo ha conseguido, un arriba del Real Madrid, 6-6, 6-5, McCann, llevando ahora el ataque, Turchan al bloqueo, Pachutin, Giri Sech, luce por detrás, de novia manera, y otra notación, 19 puntos, 3 hombres ya, con más de 10 puntos, 23 Turchan, Giri Sech, 19 Giri Sech, perdón, y Pachutin, 10, los máximos anotadores, por favor, para cantar la mano, el pase, la pelota para, desde el base defensivo, falta personal de Ikeri Turbe, desde el balance defensivo, Llorente juega, muy de mucho tiempo, demasiado tiempo, por debajo, de la línea de tiros libres, pases muy blandos, se va a retirar, con el Llorente, entra Eric Strunens, y era de uno Vukcevic, y ahora Ikeri, jugar de tres, está muy claro, y el balón de nuevo, puesto en, no se ha hecho muchas veces, pero Ikeri, ahí es, ahí es su enorme salto de calidad, su enorme salto de calidad, tendría que ser en esa posición, a Xutil, Macans, conduciendo el CSQ, este ataque, mira, mira, se pone el que maravilla, y Turbe a punto de robar ese balón, por delante, está agotándose el tiempo, Petrenko, media vuelta, el rebote para Vukcevic, sale contra el Real Madrid, bloquea Tarlac, sigue Vukcevic, está en una esquina y Turbe, el otro anuncio, bueno, pase para Dragán Tarlac, falta de Tur, se me ve el plumero, señor Jiménez, auténticamente, este es un jugador, baloncesto, excelente, se llama Ikeri Turbe, ha nacido en Vitoria, se formó, en una universidad, Clemson, y a pesar de que tuvo, algunos problemillas físicos, un respeto de su entrenador, en la universidad, de sus compañeros de universidad, el mismo que tiene en el Real Madrid, el mismo que tiene en el Real Madrid, creo que Clifford Leic, tomó una gran decisión, cuando lo trae a este club, y Dragán Tarlac, que anota el primero, a ver si rompemos estadísticas, la rompe, también el segundo, 68, 67, uno arriba para el Real Madrid, 6 minutos por delante, cuidado con el lanzamiento, Pachutín, triple, Pachutín, tercer triple, que anota, y otra vez 2 arriba, para el CSK, conduce el balón, Voxevich, Strulens, Voxevich, anota el triple, 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 no entra, rebote para Petrín, que no llega Lucio, sale corriendo, la pelota para Girise, falta de Iker, se metió, arriesgando ahí el, el bigote, y la tercera falta, vaya entrada, con un auténtico, mercancías, y por detrás, con el pie cambiado, soberbio, soberbio, ahí lo tienes, pie cambiado, la verdad es que ellos, están matando al Real Madrid, cada vez que el Madrid, tiene una pérdida de balón, cada vez que el Madrid, no hace una buena, un buen balance defensivo, y una buena organización, ellos siguen jugando, este baloncesto, que te puede parecer a veces, un tanto precipitado, pero mira, la verdad del juego, es que ahora mismo, si no me equivoco, van cuatro puntos arriba, 68,72, con cinco minutos y medio, por delante, y se enciende la luz, roja de alarma, para el Real Madrid, que puede perder este partido, serían tres consecutivos, en Euroliga, bola para el equipo, blanco, Lucio Angulo, y no tendría, asegurado todavía, matemáticamente, se está pidiendo, falta sobre Lucio, que simplemente lo haya visto, ah, esto sigue jugando, Están locos, ha recuperado, el CSK de Moscú, Gini Sek, Bacalins, está solo, va a tirar de tres, y anota, como no podía ser de otra manera, o para otra vez el juego, Sergio Escariolov, sí señor Jiménez, sí señor Jiménez, o para otra vez, y además, por eso es que decía, más once, algo así era, ganaron, ¿de cuánto ganaron? Más once, necesitaba el Real Madrid, mal tiro de boxeo, a Vistra Cantarlats, menos la que estaba, el fío blanco, y ha notado, porque ya hubiera sido, un parcial bastante feo, y un momento bastante complicado, vamos a ver, el reloj, está hablando, Rems con la mesa, y estaban reclamando, hay tiempo, y estaban reclamando, el banquillo, la falta que estaba reclamando, Luque Angulo, de Giri Sek, y tiene razón, tiene completa razón Lucio, reclamando esta falta de, de Giri Sek, por Dios, delante del árbitro, bueno 70-75, tiempo muerto de Escariolov, 4-43 por delante, y problemas con el remade, y Moncho, pues sí, ya digo, sorpresivamente, yo no pienso que este baloncesto, salvo excepción, y a lo mejor puede ser esta noche, te lleve a una victoria, porque hay mucha precipitación, porque hay tiros un poco precipitados, pero de cualquier forma, están castigando, hay que reconocerlo, el malísimo balance defensivo de Madrid, hacen sobresalir, toda esta capacidad de penetrer, de Giri Sek, de Pasutin, esto anotas, de vez en cuando, un par de triples, y te vas, la defensa de zonas del Madrid, fíjate, el Madrid ha hecho en la primera parte, 47 puntos, y lleva 23, a falta de 4-43, algo quiere decir, que la defensa individual, del equipo, del PSK de Moscú, no era muy buena, que lo dijimos, con muy pocas ayudas, y muy poca colectividad defensiva, pero la defensa está en las zonas de ajuste, que se presenta, hay 1-2-2, a veces se presenta como zona 2-3, zona par-impar, crea un poco de confusión en Madrid, en Madrid circula el balón por fuera, y acepción de Ikei Turbe, que está asistiendo el juego interior, en el concepto dentro-fuera, o poste alto, poste bajo, aquí no vemos, para el juego, bola para el PSK, ahora presionando bien el Real Madrid, Giri Sek, sacando para Macal, sigue sin producirse cambios, rotaciones del equipo de Valerity, con en Copasutin, metiendo dentro Giri Sek, le cierran dos pibos madridistas, Macal, falta personal, la defensa de los lados contrarios al balón, los cortes del lado contrario al balón, siempre hay que saltar en dirección del pase, segunda de Drangantarra, centrado Alberto, Herreros por Lucio, no, por Lucio no, Lucio está, yo creo que, yo creo que sentaba por Vukcevic, fuera de base Lucio, Turcham, no anotó el primero, mete un segundo lanzamiento, esta vez sí, 70-76, máxima ventaja en el marcador, para el equipo de Tikonenko, CSK de Moscú, 4 y medio, para llegar al final, Lucio en bulo, haciendo de uno, Iker Iturbe, sacando para Alberto Herreros, metiendo para Tarla, 1-1, y Iturbe, de nuevo para Lucio, sacando de nuevo, otra vez a la esquina, Alberto Herreros, Iker Iturbe, la entrada canasta, se queda corta la bandeja, Pachutín saliendo la contra, y el avance defensivo, Girise, otra vez, pillando la contra, con rapidez, 23 puntos, para Girise, 23 también, para Turcham, y el Real Madrid, que lo está teniendo en japonés, 70-78, bola para, otra vez, Dragan Tarlac, Lucio en bulo, es importante este tiro, triple, Luqui, 12 puntos, dentro, fuera, lado contrario, en uno de los conceptos, sin duda más ricos, para jugar contra zonas, oh, que mala defensa, en el 178, malo el tiro de Petrín, que recupera el Real Madrid, hay tiempo, tres minutos y medio, para el final, bola para Lucio en bulo, de nuevo, sacando para el exterior, Alberto Herreros, doblando Iker Iturbe, 3-3-3-3-3, lástima, tocar o ha tocado, yo creo que ha tocado en Turcan, y no en Strunens, nuestra maravillosa realizadora, nos lo va a hacer ver, a todos los tres espectadores, de Gran Vía 2, la última acción del balón, seguro, la pelota, que posiblemente haya tocado, en Turcan, y de nuevo, el CSK de Moscú, tiene la posesión de balón, Macan, se intenta el triple, no entra, bueno, estos están empeñando, en dar vida al Real Madrid, sí señor, están empeñando, en dar vida al equipo blanco, y eso les puede costar caro, esperemos que le cueste caro, solo, bravo, la pelota, la pelota para el que es tú, falta personal, tiempo muerto, de Tikonenko, seguro, no soy repetida, no soy repetida, estuvo a punto de encararse, y de montarse la pelea, y Tikonenko, que pide tiempo muerto, yo soy el entrenador del CSK de Moscú, y les monto un número, en este tiempo, cuando ganas de 5, es tan difícil, señor Jiménez, te van a decir algunos, oye, tú, ¿qué esperabas? Si estamos ganando un campo del Real Madrid de 5, pero de cualquier forma, la verdad es que no entiendo, como un base, como Macan, y un tipo con la experiencia que tiene, jugó muy bien en Venezuela, jugó muy bien en Antilles, en la liga francesa, 53 tiros de 2 puntos, hace este equipo, y el Madrid 36, hablo de 2 puntos, sus posesiones han sido cortísimas, pero mira, le está llevando a la victoria, pues son 5 puntos, ahí tenemos ese triple providencial, anotado por Luciano Huelo, que devolvió la vedilla, al Real Madrid, cuando estaba atravesando, uno de los peores momentos, vuelve a los jugadores a la cancha, en el Madrid, no veo cambios, no cuentan los mismos hombres, y en el CSK, tampoco hay ningún cambio, dos tiros, hay que meterse los tiros, para Eric Strulens, son importantísimos, y Toñin Llorente, ahí animando, desde la mesa, Eric Strulens, primero dentro, si lo mete, yo creo que lo van a cambiar, y Turbe irá a jugar a su posición natural, yo creo, segundo tiro, para el pivot, Belga, bien anotado, y el cambio, anunciado, Seba Strulens, entra Toñin, 90, 75, 78, el partido en un puño, 2,42, Macans, ahora sí que está el público, metido absolutamente dentro, la pelota para Petrenko, sacando para Girisek, le tapa Lucio, malo el tiro, ese rebote es importante, ese rebote es importante, ahí llega Macans, no lo puedo recuperar, ni Iker y Turbe, ni tampoco dragantar, los 24 segundos más, eternidad, para el CSK, sigue Macans, uno con uno, bloqueando a Turchan, sigue Norteamericano, con la pelota, se mete hasta adentro, lo que le acaba de hacer a Toñin, 2, anotado, 75, 80, 5 arriba, 2, 0, 8, bola para el Madrid, recibiendo, Lucio Angulo, metiendo dentro, Iker y Turbe, haciendo el dentro fuera, el lanzamiento, la pelota recuperada de nuevo, para Macans, me parece que el Real Madrid, se le va al partido, se le va, se le va a la vida, en este encuentro, esta posición, posiblemente sea muy importante, Macans, cortando Girisek, poste Petrenko, se mete hasta dentro, fue el dentro fuera, Macans, no arriesga el tiro, 5 segundos, lanzamiento, torno de 2, dentro, está a punto de acabarse esto, 75, 82, este minuto, esta canasta, es tremenda, Iker y Turbe, Toñin, dentro, Carlats, falta de Turcham, y esta vez, esta vez, sí que no, sí que estoy de acuerdo, con la protesta del jugador, ha tocado, ha tocado clarísimamente, ha tocado clarísimamente, bola, podría decir que es con el cuerpo, Bodicek, este, este, ha entrado Vukcevic, en el support up, claro, por Toñin, no se puede permitir, que Macans te haya metido, lo que te ha hecho, dos jugadores consecutivos, en el tiro libre, en el otro, primero, Dragon Tarlats, pone en 76, al Real Madrid, con sus 20 puntos, el máximo notor, del Real Madrid, segundo tiro, también notado, 7, 7, 8, 2, 1, 24, Macans, llevando la posición, para el CSK, un triángulo para él, para contener uno contra uno, indica la jugada, Petrenco preparado, para el primer bloqueo, Giri seca al corte, sigue Macans, mal bote, y ha recuperado el Real Madrid, ha pisado, Turchan, este, este, es capaz de, capaz de todo, ha metido, ha metido al CSK, y ha sido uno de los autores, de la remontada, pero, pero también es capaz de hacer estas, estas, como la que volviste hace un momentito, cuando el Real Madrid, ola para Alberto Herreros, está pidiendo, Ikeri Turbe, Luque Angulo, que tirar rápido, estamos en el último minuto, Dragon Tarlac, sacando para Voxevich, hay que tirar, hay que tirar, hay que tirar, Voxevich, bien, vengo la bandeja, 79, 72, 46 segundos, ola para Macans, son solo tres puntos, tres puntitos, no está roto definitivamente el partido, la pelota para Cilicex, la pelota de Cilicex, el rebote para el Real Madrid, ola para Dragon Tarlac, hay tiempo, hay tiempo, 7, 9, 8, 2, Voxevich, Ikeri Turbe, la pelota para Lucio, importantísimo este lanzamiento, la pelota para, Ikeri Turbe, el pase para Alberto Herreros, estaba en la esquina, recuperado Giyic, hoy ese balón de Iker, falta, sobre Macans, ay Dios mío, ese pase de Iker, diagonal lado a lado, diagonal lado a lado, qué pena, qué lástima, y la falta de Ikeri Turbe, la cuarta, el tiempo muerto, tienen 12 segundos, tiros libres para el CSK, si ellos meten los dos tiros libres, hay muy pocas opciones, se acabó, muy pocas opciones, es enchufar un trífego rápido, hacer la falta inmediata, y yo creo, no queda tiempo, pero sabes, ahí es muy difícil, creas esa presión psicológica, de la obligación de anotar un triple, y a veces, créeme Luis, mete una canasta de dos, pronto, si es posible, y para el reloj, está claro, porque vas todavía en desventaja, ¿no? Pero bueno, es muy fácil desde aquí afuera, desde luego, muy fácil desde aquí afuera, pues va a empatar, el CSK, de ganar este partido, a ocho victorias, al Real Madrid, pasa que el basqueta, verás, bueno, es favorable al equipo blanco, 20 arriba, en el partido, si no recuerdo mal, de Moscú, a ver que hace el Portez, en la pista de Bolonia, que se está jugando también hoy, y la verdad es que podemos tener, auténticas bofetadas, por, y una última jornada, también de Aupa, Pobono, Honesto, Novo Mesto, Panaténeco, Real Madrid, Budok, Nostadar, y CSK, Skipper de Bolonia, casi nada lo que hay, lo que hay en esa última jornada, apasionante, en esta primera fase, para la conclusión, de la primera fase de la Euroliga, bueno, tiempo muerto, ya acabado, le sigo poniendo en situación, 12-5, para el final, 7-9-8-2, tiros, Panamacán, entra primero, son cuatro, de ventaja, segundo lanzamiento, para el norteamericano, que también anota, 79-84, al tiro rápido, venga, ese tiro rápido, para Lucio, dejando para Alberto Herrero, falta de paschutín, listo, y encima, este se hace daño, tiros libres, que nos faltaba, y encima se nos lesione, espero que no, en la clavícula mala, sí, por eso te digo, que como se haya resentido, en la clavícula, apañados, vamos, y me parece, por el gesto de dolor, que sí, sí se ha podido hacer daño, Alberto Herrero, tiene la mano puesta, en la clavícula, me parece, que va a tener que cambiarse, o va a aguantar, al tiro libre, pero es que tiene, un donario, si le golpean, tiene el hombro malo, qué horror, lo más que hoy, estaba forzando, para jugar, lo que le debe doler, el gesto de dolor, de Alberto, es tremendo, 80-84, segundo tiro libre, para Alberto Herrero, 5 segundos, para el final, tira a fallar, el rebote para Tarra, son 3, 82-84, hay que hacer la falta rápida, bien, 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 3 segundos, y se está echando las manos, a la cabeza, Turchan, diciendo que, cómo es posible, cómo es posible eso, y sigue Alberto, con ese rostro, absolutamente, encogido de dolor, vamos al tiro libre, para el CSK de Moscú, va a ser Pachutín, 3 segundos, una décima, 82-84, y Pachutín, con la posesión, y con esos dos tiros libres, lanza el primero, llorando a nota, 82-85, si nota este, ya está roto, si no, queda la opción de, rebote, rápido correr, y triple, entra el segundo, 82-86, rápidamente saca el Real Madrid, Iker y Turbe, lanzamiento desde el centro, y se acabó, derrota, del Real Madrid, 82-86, y Moncho, se complica, este rostro, final de la, de la primera fase, y la verdad, que, el Real Madrid no, no ha podido superar, el tema de las lesiones, y, y le está pasando, una factura, tremenda, personalmente, creo, que en un suminasi, muy rápido, porque son dos historias, diferentes, la primera y la segunda parte, Real Madrid, mal balance defensivo, que ellos han castigado, y mal ataque, contra zonas, Valerity con el coque, está conmigo, y que ahora, cuando veníamos de la zona de vestuarios, me decía, que un partido muy difícil, Valerity, Sí, muy difícil, y muy duro, que sabes, que para nosotros, necesitas ganar, esos dos partidos, hoy, y el próximo partido, a casa, con fortitud, bueno, yo no sé, yo creo que hoy, muy bien partido, para gente, quien viene aquí, de mirar, y para nosotros, que nosotros ganamos, un partido, con dos lecturas, muy distintas, ¿no? La primera parte, del Real Madrid, y la segunda, del TSK. Sí, sabes, nosotros, primero dos partes, perdemos de todo, bueno, de tres rebotes, y el Real Madrid, muy bien, tirar de tres puntos, tercer partido, de cambiar de táctica, y jugar, zona de defendido, y sale mejor, y poco a poco, ganamos. Podríamos decir, ¿qué dos claves para vosotros, Turkan y la defensa? Bueno, para nosotros, más importante, que ganar cada partido, bueno, no puedo decir, que un jugador, más importante, que otro, que por ejemplo, sentar a banquillo, para mí, muy importante, de todo equipo, y como jugamos, como uno, de mano, de cinco dedos, que eso. ¿Con esta victoria, os ganáis la clasificación, para la siguiente liguilla? Bueno, no creo, creo que no sé, puede que, tres equipos, iguales puntos, y no sé, necesita ganar a casa, con fortitud. O sea, que la última jornada, va a ser fundamental, ¿no? Tanto para vosotros, como para el Real Madrid, por ejemplo. Sí, 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 muy difícil, pero, por eso, partido, muy alegro, que ganamos. Muchas gracias, Valery, suerte. Gracias, hasta luego. Las palabras de Valery Tikonenko, bueno.